Esta es una canción que me sonora, que quizás quiero... ...a... ...que tiene que ver con mi vida, con un buen suerte que hará que... ...de ese movimiento, que quisiera que... ...lo luchara con un poco de pensamiento de esta canción... ...para que... ...a la persona que es muy identificado yo... ...a la persona que es muy, como lo que... ...de ese contexto que vivía... ...el principio de seguridad de mi familia... ...y a través de mi familia no es tan cierto... ...cuando vivía. Mi gente, hoy es quien me siga... ...de una experiencia... ...que me pasó por familia... ...y el hermano, ha perdido la vida... ¡Suscríbete al canal!